...presentación de nuestras 35 acciones legislativas. Soy Patricio de la Fuente del Rosero de Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto saludar a los senadores y diputados electos aquí presentes. En primera instancia al coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano y además senador electo de la República, Dante Delgado. Saludo también al diputado federal electo y coordinador de la que será nuestra nueva bancada de diputados ciudadanos, Alberto Esqueda. Saludo con respeto al senador electo de la República quien será además nuestro vicecoordinador en la bancada del Senado, Clemente Castañeda. Saludamos a la diputada federal electa y además secretaria de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, doctora Pilar Rosario Magdalena. Saludamos a la senadora de la República y diputada federal electa, Marta Atagle. Saludamos a la senadora electa de la República, Patricia Mercado. Saludamos a la senadora electa, Verónica Delgadillo. Saludamos al senador electo de la República, Samuel García. Saludamos también al diputado federal e integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Saludamos a la diputada federal electa, Julieta Maciarrado. Por supuesto, significo la presencia del diputado electo y presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas. Saludamos al diputado electo Agustín Basave, al diputado electo Jacobo Cheja, al diputado electo Jorge García Lizardi, al diputado electo Tonatiuh Álvarez Bravo. Saludamos con mucho respeto y afecto a los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano aquí presentes. También significo la presencia de la diputada Bani Ávila y de algunos integrantes de los órganos de dirección del Movimiento Ciudadano aquí presentes. Sean bienvenidos. Una disculpa, le doy la palabra a nuestro amigo diputado Jorge Álvarez Maínez. Estamos aquí para presentar a nombre de los 35 legisladores electos, 28 diputados y diputadas federales, 37 senadoras y senadores, 35 acciones legislativas. Movimiento Ciudadano ha asumido el compromiso de ser la voz de los ciudadanos y llevar sus causas a los espacios donde se toman las decisiones. Hemos defendido una agenda ciudadana a partir de las principales demandas sociales y las reformas necesarias para el progreso del país. El poder regrese a la agenda. Que se elimine la corrupción y los privilegios de la clase política. Que se garantice el respeto y la defensa de las libertades y los derechos humanos. Que se proteja en serio el medio ambiente. Gracias a la confianza de la gente, ahora contaremos con una balcada más grande en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Esto representa un enorme honor, pero también nos obliga a hacer la oposición que México necesita. Vamos a presentar esta agenda legislativa que consta de 5 ejes rectores y 35 acciones legislativas con las que todos los diputados y todas las senadoras y senadores ciudadanos se comprometen a continuar con las luchas que hemos impulsado desde el 2015 llevar a la institución pública los grandes temas que hagan posible la transformación profunda que el país necesita y ser una oposición crítica, responsable y constructiva porque ser oposición es amanamiento. Somos 28 diputadas y diputados y 7 senadoras y senadores 35 mexicanos que entendemos que ser oposición es amar a México 35 ciudadanos libres que daremos lo mejor para enderezar el rumbo del país 35 mujeres y hombres con 35 ideas 35 acciones legislativas en el Senado y en la Cámara de Diputados Muy buenos días, gracias por acompañarnos. El primer eje de amar a México se refiere a ser una oposición a la corrupción, impunidad, derroche y privilegios. Este eje está compuesto de la lucha en contra del fuero, expresidente sin prensión, que lo paguen ellos, una auditoría autónoma y eficiente, revertir la ley chayote, muerte civil a los corruptos, hacer obligatorio el 3 de 3 a funcionarios públicos, prohibir a partidos políticos de acción de fideicomisos que el Congreso mande en el presupuesto eliminar bonos, privilegios y poner topes al hallar a los altos funcionarios. No más fuero. Gracias a la fuerza de los ciudadanos, logramos eliminar el fuero en Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León. A nivel federal presentamos la iniciativa en 2016 y después de dos años de lucha, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del fuero. El reto será que se apruebe la reforma desde el Senado de la República, donde los partidos tradicionales y Morena decidieron congelarla en abril de 2018. Promoveremos también la reforma al artículo 108 constitucional para que el presidente pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción. Expresidentes sin pensión. Desde 2016 presentamos la iniciativa para eliminar las opciones a expresidentes. La lucha continúa en la Cámara de Diputados y ahora también desde el Senado. Si el objetivo del nuevo gobierno es consolidar un plan de austeridad republicana, este no puede ser discrecional. Tiene que estar garantizado en la ley la prohibición de este tipo de privilegios. Que lo paguen ellos. Los mexicanos pagamos los gastos personales del presidente y su familia y no sabemos cuánto es lo que gastan. Desde principios de 2017 presentamos una iniciativa para que el dinero de la gente deje de hacer una chequera en blanco para mantener lujos y privilegios del presidente y de su familia. Esta prohibición debe estar plasmada de manera explícita en la ley para evitar todo tipo de discrecionalidad. Una auditoría autónoma y eficiente garantizar la plena autonomía de la Auditoría Superior de la Federación y que sus observaciones y denuncias en los casos donde se involucre un mal manejo de recursos o faltas administrativas graves tengan un carácter de prioridad y sean atendidas y resueltas en un plazo específico de manera ágil y expedita. Revertir la ley Chayot. Desde 2016 presentamos una iniciativa para reducir el excesivo gasto en publicidad misma que fue rechazada y que volvimos a presentar en 2017. Para reducir el gasto, acabar con la discrecionalidad y el mal manejo de recursos en publicidad tiene que estar establecido en la ley los temas en los que el gobierno puede gastar en publicidad y los montos específicos que tendrá autorizado. Eliminar bonos, privilegios y poner tope salarial a los altos funcionarios. Fuimos los primeros y únicos en renunciar por completo a seguros de vida y médicos privados así como a bonos y subvenciones extraordinarias. Desde 2016 propusimos su eliminación para todos los legisladores iniciativa que se encuentra congelada. Que el Congreso mande en el presupuesto para evitar los abusos y excesos que han hecho el actual gobierno y los anteriores se tiene que establecer en la ley que las adecuaciones presupuestales deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados y no realizadas de manera opaca y discrecional por el Poder Ejecutivo. Prohibir a los partidos la creación de fideicomisos para que no puedan crear fideicomisos con recursos públicos o privados y castigar con cárcel a quien haga mal manejo de ellos. Hacer obligatorio la 3 de 3 a funcionarios públicos completa, pública y transparente como lo hizo la bancada de los diputados ciudadanos que además fue la única en presentarla en su totalidad durante las 63 legislaturas. Muerte civil a los corruptos Para que los funcionarios públicos que cometan un delito grave de corrupción no vuelvan a ocupar un cargo público en toda su vida. Para que las empresas que hayan sido condenadas por actos de corrupción queden inhabilitadas para participar en procesos de adquisiciones o licitaciones. Esta iniciativa ya representaron los diputados ciudadanos desde abril de 2017 y está congelada en la Cámara de Biducados. Buenos días Eje número 2 La agenda de justicia seguridad y derechos humanos que México necesita Ahí hay varios temas Fiscalías que sirvan por un México en paz condición de la verdad ni un feminicidio más amnistía para los que sí la necesitan y dignidad internacional Fiscalías que sirvan Sacar adelante la reforma al artículo 102 constitucional y a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República para garantizar su plena autonomía. No sopondremos a toda costa al nombramiento de un fiscal carnal Retomar la propuesta del colectivo Fiscalía que sirva para que se descongelen en el Senado el nombramiento de un fiscal general y para que la Fiscalía General de la República la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales sean encabezadas por los mejores perfiles y que estén al servicio de la justicia para México no del presidente ni de los partidos. Por un México en paz seguridad sin guerra votamos en contra de la Ley de Seguridad Interior y presentamos acción de inconstitucionalidad pendiente de la resolución por cierto de la Suprema Corte de Justicia porque atenta contra los derechos humanos. Promoveremos el paradigma de reducción de daños y riesgos para hacer frente al narcotráfico y fortaleceremos la legislación y los mecanismos para atacar las estructuras financieras de los grupos de la delincuencia organizada. Legislaremos para establecer un modelo de mando mixto que incentive la formación de policías de acuerdo a estándares internacionales y pugnaremos y pugnaremos por garantizar presupuesto suficiente para los programas de prevención y reducción de las violencias y la delincuencia. Comisión de la Verdad Desde el inicio de la 63 legislatura propusimos una Comisión de la Verdad para Yotzinapa y en noviembre de 2017 presentamos una iniciativa para crear la Ley de la Comisión de la Verdad sobre violaciones a los derechos humanos en México y pedimos que el Ejecutivo Federal ofrezca disculpas al pueblo de México. Seguiremos impulsando la creación de una Comisión de la Verdad que investigue todas las violaciones de derechos humanos para que se garantice la justicia y se repare el daño a las víctimas. Ni un feminicidio más. Todo delito en donde concurran razones de género tendrá una pena grabada con la finalidad de que las instituciones de procuración e impartición de justicia cuenten con instrumentos para dimensionar la violencia de género y castigarla de manera efectiva frenando el ciclo de re-victimización y garantizando el acceso a la justicia. Amnistía para los que sí la necesitan. Porque hay miles de mexicanos encarcelados injustamente desde el 2015 propusimos amnistía a los presos por portación de marihuana para autoconsumo y en 2017 a los más de 8 mil indígenas presos por falta de acceso a un proceso judicial en su propia lengua. Lucharemos por una amnistía para quienes sí la necesitan y no para los criminales. Dignidad internacional. Promoveremos la reforma a los artículos 26, 76 y 89 constitucionales para darle mayores atribuciones al Senado para la conducción de la política exterior en México incluyendo fortalecer su papel en las negociaciones de los acuerdos y tratados internacionales de México. Vigilaremos que el gobierno federal garantice la dignidad y el respeto a los derechos de las personas en todos los tratados internacionales de los que México es parte. Que se respeten los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros sea cual fuera su origen, nacionalidad, género, orientación sexual, etnia, edad, situación migratoria u otra condición social, cultural o económica. México debe ser ejemplo de cómo tratar a los migrantes. El eje 3 Amar a México es la igualdad, el empleo, el desarrollo económico del campo y las ciudades. Enderezar la reforma educativa, acceso a la salud garantizado, reconocimiento y atención a las personas con discapacidad, derecho a la cultura, salario digno, no mínimo. Mismo empleo, mismo salario, reversa al gasolinazo, fondo de pensión rural, transparencia de los programas sociales y del campo, empoderamiento de los mexicanos migrantes. enderezar la reforma educativa, no se trata de castigar a los maestros, se trata de mejorar la educación. Propondremos mantener la evaluación a los maestros, quitando el carácter punitivo y aumentar la inversión en capacitación y formación. Además, garantizar que se destine el 8% del PIB nacional a la educación para convertirla en una herramienta de desarrollo creciente de oportunidades. Acceso a la salud garantizado. Desde hace dos años hemos insistido en la necesidad de prohibir los recortes presupuestales a la salud, unificar el sistema de salud nacional y que sea una obligación cumplir con los estándares presupuestales de la Asociación Mundial de la Salud. Reconocimiento y atención a las personas con discapacidad. Propondremos que los niños y las niñas con discapacidad tengan acceso a una educación con los materiales y metodologías adecuadas, inclusión y regularización de los trabajadores con discapacidad y que quienes cuidan a personas con discapacidad reciban un apoyo económico directo y ser dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Derecho a la cultura, empoderar a las comunidades artísticas del país, garantizar el acceso a la seguridad social para todos los artistas y fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Información Cultural y rescatar las zonas arqueológicas y el patrimonio cultural, impedir la reducción presupuestal al sector cultural. Salario digno no mínimo. Desde el 2016 propusimos mecanismos para reducir los salarios y aumentar el salario mínimo para redefinir el salario cultural sostenido en todo México. Buenos días. Mismo empleo, mismo salario. en México las mujeres ganan en promedio 34% menos que los hombres. Para combatir la desigualdad propondremos un sistema de monitoreo y de transparencia salarial e impulsaremos la creación de nuevos incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres en puestos directivos. promoveríamos la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los trabajadores del hogar. Reversa al gasolinazo Movimiento Ciudadano ha sido la única fuerza política que se ha opuesto en todas las votaciones que hicieron posible el gasolinazo y en 2016 fuimos la primera fuerza política en proponer la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio en IEPS a las gasolinas para evitarlo. Lucharemos para dar reversa al gasolinazo y que los ciudadanos paguen el opuso. Fondo de Pensión Rural Alrededor de un millón y medio de campesinos tienen más de 65 años y no tienen derecho a una pensión ni a seguridad social. Proponemos la creación de un sistema de acceso universal a la seguridad social para todos los trabajadores del campo que les permita contar con una pensión y un retiro digno. Transparencia en los programas sociales y del campo El apoyo al campo no puede seguir siendo dispeccional. Por eso queremos regular el acceso a estos apoyos incluyendo los esquemas de agricultura por contrato. Empoderamiento de los mexicanos migrantes Buscaremos su inclusión plena en los procesos democráticos de México, su empoderamiento y protección en el país en el que se encuentran así como al mejor uso de sus aportaciones económicas y sociales en nuestro país. Además fortaleceremos el programa 3x1 mediante nuevos mecanismos de transparencia y enfocarlo hacia el desarrollo de proyectos productivos en las comunidades beneficiadas. Eje 4 Amar a México es cuidar nuestro medio ambiente Por eso vamos a luchar por los derechos de la naturaleza por el derecho al agua vamos a prohibir el frágil y vamos a llevar a cabo una agenda de ciudad y dimensión metropolitana. Derechos de la naturaleza Como lo hemos hecho desde el 2016 seguiremos buscando elevar a rango constitucional los derechos de la naturaleza para hacer viable la defensa jurídica del medio ambiente áreas y recursos naturales garantizar los derechos de los animales así como para proteger y convertir en prioridades de interés nacional a la biodiversidad el agua el aire y el suelo elevaremos también a rango constitucional los principios de justicia intergeneracional precautorio y el que contamina paga para toda explotación de los recursos naturales o cualquier tipo de proyecto productivo recreativo o turístico prohibir el frágil promoveremos establecer en la constitución la prohibición de las técnicas de fracturamiento hidráulico como mecanismo de explotación de los hidrocarburos impulsaremos la economía verde y las energías limpias a través de estímulos para el desarrollo de empresas sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestro país derecho al agua promoveremos diversas reformas para la protección del agua y del derecho humano a su acceso incluyendo nuevos mecanismos para sancionar la falta de supervisión de descartas de aguas residuales una política de manejo sustentable del agua y la oposición a cualquier intento de privatizar las fuentes agendas de ciudad y dimensión metropolitana elevar a rango constitucional la dimensión metropolitana de manera que se establezcan reglas claras para la coordinación en la prestación de servicios y exista una auténtica planeación en el desarrollo de nuestras ciudades además impulsaremos el reconocimiento del derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad para todas y todos los mexicanos el quinto eje de nuestra agenda Amar a México es fomentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia a través de la revocación de mandato el presupuesto participativo defender el federalismo tener un parlamento abierto y ampliar los periodos de sesiones desde el 2012 los gobiernos del movimiento ciudadano son los únicos que se han sometido al ejercicio de la revocación de mandato y desde hace dos años hemos insistido en que esto sea obligatorio para todos los gobernantes que se establezca en la constitución esta figura como instrumento de participación y revisión de cuentas y no como un ejercicio político electoral sólo en los gobiernos del movimiento ciudadano en Jalisco los ciudadanos pueden elegir en qué se usa el dinero de sus impuestos a través del presupuesto participativo impulsaremos una legislación general en materia de presupuestos participativos como una herramienta transversal para el diseño de políticas públicas que contemple proyectos de inversión pública regionales proyectos educativos y culturales y proyectos productivos para las comunidades rurales vamos a defender el federalismo lucharemos para que se respete el pacto federal por eso nos oponemos a la concentración de recursos y la toma de decisiones así como la imposición de figuras que no contempla la ley como los coordinadores estatales que responderían únicamente al presidente de la república impulsaremos el empoderamiento de la sociedad civil desde instrumentos de rendición de cuentas y transparencia locales así como la participación ciudadana el fortalecimiento de los organismos constitucionales autónomos locales y combatiremos cualquier intento de retroceso al centralismo y al presidencialismo autoritario fuimos los únicos en cumplir con todos los lineamientos de la alianza por el parlamento abierto para transparentar nuestro trabajo procesos y gastos impulsaremos estas prácticas de tal manera que los congresos se conviertan en una caja de cristal en torno a sus finanzas sus procedimientos y sus decisiones finalmente vamos a luchar por ampliar el periodo de sesiones no podemos permitir que las cámaras de diputados y senadores así como las legislaturas estatales dejen de sesionar en promedio cinco meses en los que deberían de ser un contrapeso efectivo al poder ejecutivo y desahogar la enorme carga de trabajo que tiene el congreso para que los diputados y senadores trabajen más lucharemos por ampliar los periodos ordinarios de sesiones de seis a nueve meses buenas tardes para movimiento ciudadano ser oposición es impulsar las causas de los ciudadanos en los espacios donde se toman las decisiones y hacer lo correcto desde la cámara de diputados y senadores daremos continuidad a la agenda legislativa por la que hemos luchado por años y seguiremos impulsando los temas clave para alcanzar la transformación profunda del país los ciudadanos apostaron por un cambio por eso nos comprometemos a ser la oposición que México necesita que señale denuncie y enfrente cualquier acto de gobierno que represente un retroceso para el país o traicione la confianza de la gente ahí donde se encuentran coincidencias tendremos la voluntad de apoyar la construcción de un buen gobierno para todos los ciudadanos al pueblo de México le decimos que aquí están nuestros votos en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales para hacer realidad la transformación que anhela el país ¿por qué? porque ser oposición es amar a México muchas gracias